El término TIC se refiere a tecnologías de la información y comunicaciones. Es el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Estos son los cinco aspectos TIC que se deben considerar cuando se va a implementar el teletrabajo. Infraestructura. Se refiere al conjunto hardware y software que tiene una empresa o entidad para poder llevar a cabo sus actividades. Los servidores, que son los equipos donde se instalan aplicativos, y los sistemas de almacenamiento, que son los equipos donde se almacena información. Conectividad. Para que los trabajadores accedan a los aplicativos e información de una empresa, se requiere de un medio de acceso. A esto se le llama conectividad, popularmente conocido como servicio de Internet. Dispositivos. Son los equipos desde los cuales se va a teletrabajar. Computadores, tabletas, teléfonos inteligentes y PDAs. Estos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, como la necesidad de movilidad, capacidad de comunicaciones, exigencias de seguridad y protección de la información o por facilidades para su uso. Aplicaciones. Las múltiples aplicaciones desarrolladas y disponibles en el mercado pueden ser aprovechadas para el teletrabajo al cumplir funciones específicas que responden a las necesidades de los teletrabajadores y las organizaciones. Seguridad. Dentro de los aspectos más importantes a considerar en una implementación de teletrabajo, se encuentra la seguridad informática, independiente del sector, tamaño o tipo de información que maneje cada entidad. El hecho de que la información de la entidad empieza a ser consultada de forma remota e incluso desde dispositivos que pertenecen a cada teletrabajador, supone riesgos como pérdida de datos o filtraciones. Es necesario tomar las consideraciones necesarias al momento de adoptar el modelo. La seguridad de la información se basa en preservar principalmente los siguientes aspectos. Confidencialidad. Garantizar que la información sea accesible solo a aquellas personas autorizadas a tener acceso a la misma. Disponibilidad. Garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información en el momento que la requieran. Estos aspectos usualmente se garantizan al interior de la entidad, pero al implementar el teletrabajo, se incorporan nuevos escenarios donde el trabajador accede, almacena, transporta y administra la información en dispositivos externos a la organización. Cada una de las soluciones tecnológicas descritas ha de estar cobijada por una política de seguridad de la información así. Aplicaciones. Cambiar con regularidad claves de acceso. Utilizar claves de alta complejidad. Crear perfiles de acceso a la aplicación. Conectividad. Hacer uso de VPN. Disponer de firewall cuando se posee un centro de datos propios. Dispositivos de usuario. Actualizar antivirus rutinariamente. Activar mecanismos de autenticación. Combinar políticas donde los colaboradores lleven sus propios equipos con políticas de seguridad. Habilitar bloqueo de sesiones por inactividad. Realizar copias de respaldo. Cifrar la información sensible.